Ahora, hoy, Novas de la Mundo, simple reportada en el FM. Desde 3 de abril de 2010. Japán trova habiterias per miles de personas sin casa. En Japán, la autoriosa setenta rápida trova habiterias tempora per miles de personas sin casa, pos la cluy de caferias de interrede en algasites mayor. La caferias ya deveni un destino común per personas sin seguridad de casa. Multe de los es abrida per dudés cuatro horas del día. En Opoca ofre kioscos privata, duches e divertis, incluintes juas. Ma on y acomanda que este comercias cluy su aportes per aida limita las pérdidas del coronavirus. An si la tasa oficial de personas sin casa en Japán es basa, en compara con multe otra naciones de velopada. Pluca cuatro mil, cita abri, refugiadas de caferia de interrede, cita cluy, habita en la capital, Tokio. Oficiores de la cita dice que los ya comenza furni salas de hotel e otras formas de habiteria tempora. En la cita vicina Saitama, autoriosa si ya cambia un salón de esporte. A un loca, do ducento personas pote habita. La goberna de Tokio dice que oficias de aida social pote envía a personas sin casa a alga locas reconocida, como reportada por la revista Asian Nikkei. Makazuhiro Gokan, un especialista por un grupo local de suporta de personas sin casa, ya dice que multe personas ya es refusada por causa de, cita abri, un mal comprende para manejores, cita cluy. En compara con otras países, Japán ave un cuantia relativa peti de infetas de coronavirus, 6.704 de es oto casos confirmada, e sola 108 mores relatada, par la estatística de ier. Ma una veancia, que quizá un aumento recente de la cuantia de casos en Tokio, va crecer per deveni mayor. La ministra chef Abe Shinzo ya declara un state de crise per un mense en Tokio, Osaka e 5 otras prefetias. La gobernores de estas prefetias ave ahora la potia de cluy escolas e comercias, mano autoria legal per comanda que citadanes resta a casa.